...milagro de ver y escuchar a la Virgen. Yo escucho a la Santísima Virgen como escuchar a cualquier persona. Yo no tengo ninguna voz dentro de mí, yo la escucho por mis oídos. Las llamadas apariciones de la Virgen María son fenómenos que aparentemente suceden desde tiempos remotos. El apóstol Santiago en Zaragoza, en el año 40 después de Cristo, fue el primero en afirmar una manifestación. Se trató de la Virgen del Pilar. Posteriores apariciones como la Virgen de Guadalupe o la Virgen de la Candelaria en España, iniciarían una extensa lista de manifestaciones producidas alrededor del mundo. ¿Qué hay de cierto en estos fenómenos? El caso de Luz Helena tuvo precedentes cuando la devota era apenas una joven estudiante. La Virgen se le aparece a esta niña, Luz Helena Valencia, cuando iba para el colegio en un bus. Me impactó su belleza. Tenía un vestido blanco, una mujer común y corriente. Yo me puse mirada por la ventana cuando sentí un olor a rosas. La mujer se sentó al lado de Luz Helena y de manera muy cálida y amable comenzó a conversar con la niña. Y se le presentó como una persona conocida. Y ella le dijo que no la conocía. Le dijo, sí, tú me conoces. Me habló de mi familia, me dijo, tu mamá se llama Fabiola, tu papá se llama Orlando. Pero yo no entendía por qué esa señora me estaba adivinando todo. Antes de despedirse, la extraña mujer le dijo a Luz Helena que al entrar al colegio iba a entender con quién estaba hablando. Yo me bajé del bus. Bueno, todos entran afurados al colegio. Yo paso por el marco de la puerta. Inmediatamente doy un paso hacia adentro. Yo siento algo muy extraño en mí. Una sensación como si alguien me estuviese mirando fijamente. La niña mira hacia la gruta de la Virgen, ubicada en el patio del colegio, y descubre algo que la paraliza. Era la imagen, pero el rostro de la satisima Virgen, la señora del bus. Y comencé a llorar. Mi mamá me creyó porque al ver que poca devoción y poco conocimiento de esto, pues, ¿quién me iba a poner a inventar estas cosas? Pero pensamos que podía quedar ahí, no que iban a seguir las apariciones. Este tipo de fenómenos parece no pertenecer solo a la religión católica. En muchas religiones hinduistas o derivadas, se suele comentar cómo los espíritus se ponen en contacto con los mortales para dar determinados mensajes divinos. Según Luz Helena, uno de los pedidos de la misteriosa mujer fue que rezara todos los días el rosario para salvar a la humanidad de sus pecados. La existencia de los milagros, por ejemplo, particularmente de las apariciones de la Santísima Virgen, pues es un frescor dentro de esta aridez espiritual que el hombre del siglo XXI está viviendo, y que viene a corroborar la presencia particularmente de la Santísima Virgen María. Si estas apariciones fuesen reales y confirmasen la existencia de Dios, ¿por qué solo algunos son elegidos para ver estos supuestos mensajes divinos? El 8 de diciembre del 90 me pide que lleve papel y lápiz porque me va a dictar un mensaje. Me comenzó a dictar y yo comencé a escribir muy, muy rápido. En el momento que yo leí, entendí lo que había escrito. Según Luz Helena, la Virgen le pidió que buscara un lugar para hacer un santuario, y que al llegar al sitio indicado, un ángel la esperaría. Acompañada por algunos devotos de la Virgen, Luz Helena encontró un lugar enclavado en las montañas, donde un agradable perfume llamó su atención. Sentimos todos uno de las rosas, donde no habían rosas. Y escuché la voz de la Santísima Virgen que me dijo, Hijitos míos, al fin me habéis encontrado. Y vi la señal que me había dicho. Era un ángel vestido de rosado, con un escudo, con su mano derecha levantada. Lo vi por cuestión de cuatro o cinco segundos. Ya sabíamos que ese era el lugar. Luz Helena, extasiada, cayó tres veces de rodillas, marcando inconscientemente el espacio donde actualmente se encuentra el santuario. Y todo el mundo veía la imagen de la Virgen reflejada en mis ojos. Supuestamente todas las personas presenciaron el mismo fenómeno. ¿Fue este suceso realmente cierto? ¿Existe alguna explicación que pueda demostrar lo contrario? Es posible que todos vean lo mismo que vio uno, nada más. A eso se llama efecto masa. La gente ve vírgenes porque quiere ver a esa Virgen. La devoción de los seguidores de la Virgen demuestra una fe incondicional. Lejos de buscar explicaciones fuera del marco religioso, los fieles se acercan al santuario con la esperanza de ver cumplidos sus deseos. Resulta que me enfermé y me dio epilepsia. Ya la epilepsia me convirtió en catalasia. Los médicos me decían que no había nada que hacer. Estuve en psiquiatría. Me empecé a venir. La Virgen me sanó. Hoy estoy sano. Me ha dado muchas bendiciones. Allí comenzó a acudir mucha gente y a rezar el Santo Rosario y a escuchar los mensajes que la Virgen le daba a ella. Los feligreses aseguran que la Virgen habla a través de Luz Helena con voz melodiosa y cada vez son más las personas que buscan experimentar este sorprendente fenómeno. En determinadas ocasiones he recibido mensajes de la Santísima Virgen María para personas concretas, con nombre propio, el cual debo transmitírselos. ¿Puede una persona realmente contar con este don? ¿Será posible que estas visiones sean parte de una alucinación alimentada por la fe? Hace casi 40 años, el médium João Gideus atiende y opera en Goyaz. Entre sus pacientes se encuentran referentes como el expresidente de Brasil, Lula da Silva, quien recurrió al sanador para complementar su tratamiento de cáncer de laringe. ¿Qué lleva a las personas de todo Brasil a trasladarse hasta allí? Tengo mucha fe. Y solo por la fe que estoy buscando, ya me siento mucho mejor. Llevo aquí una semana y ya logro ver siluetas, colores, cosas que antes no veía. Arumi Tanimoto sufre de una grave catarata en el ojo derecho. Su médico homeopata le recomienda cuidar el otro, ya que existe una predisposición a la enfermedad. Yo veo por un solo ojo. Entonces, él siempre me dijo, todo lo que es por pares. La tendencia es que el otro también se enferme de la misma forma como estaba el primero. El oftalmólogo Renato Neves analiza el problema de Arumi y la solución que la medicina tradicional podría ofrecerle. La catarata es una de las principales causas de ceguera en el mundo entero y aquí en Brasil. El lente del ojo, conocido como cristalino, en su estado normal es claro y transparente. Cuando éste se encuentra afectado por una catarata, queda opacado y da a la persona la sensación de vista empañada. En el estado avanzado de Arumi, una cirugía que aspire el cristalino sería la única manera de eliminar su catarata. La operación es rápida, pero se necesita mucha asepsia, mucho cuidado y mucha técnica para llevarla a cabo y recuperar la visión. Determinada a evitar una cirugía médica, ella decide recurrir a los extraños métodos de João Gideus. Yo llegué y conversamos. Entonces, él me miró y me preguntó si quería, si quería que me operara ahora. Y le dije, claro. Angustiada por el riesgo de perder también la visión de su ojo izquierdo, Arumi acepta la indicación del médium y permite ser tratada incluso sin saber cómo será el procedimiento. ¿Podrán los métodos de João Gideus curar la enfermedad de Arumi? El supuesto milagro que vive Luz Helena, genera conmoción en sus allegados y desconfianza en los no creyentes. Más allá de cualquier cuestionamiento, la joven colombiana asegura ver y oír a la Virgen María. Yo escucho a la Santísima Virgen como escuchar a cualquier persona. Yo no siento nada adentro, yo la escucho por mis oídos. ¿Pueden estos sucesos ser parte de una alucinación? Análisis científicos afirman la existencia de la alucinación acústica, donde los afectados interpretan su propio pensamiento como algo exterior. Estudios médicos sugieren la posibilidad de que haya una falla en la regulación cerebral capaz de provocar esta sensación. ¿Será este el caso de Luz Helena? ¿O realmente existen las apariciones y sus mensajes divinos? Yo creo que sí, sí hay apariciones. Ahora, todo lo que se diga aparición tampoco es cierto. Hay cosas verdaderamente ridículas, ¿cierto? Que el señor apareció en una papa. No se ve con los ojos, se mira con los ojos y se ve con el cerebro. Mientras muchas personas ven estos sucesos como simples casualidades, otras no dudan en relacionarlos con obras de Dios. En la ciudad de Pereira, los devotos de la Virgen María creen firmemente en Luz Helena y sostienen que es una elegida. La paz de Dios sea contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Señor María Santísima. Vea, la Virgen me obtuvo del Señor la gracia que después de pesar 108 kilos, quedé en 55. Qué rico, Dios lo bendiga. Amén. Los fieles se reúnen en el santuario para cumplir los pedidos que supuestamente la Virgen realiza a través de Luz Helena. Los mensajes de la Virgen que le transmitió eran el amor a la Divina Eucaristía, el rezo del Santo Rosario, el amor al prójimo. Según los devotos, la Virgen se manifiesta en respuesta a los rezos que ellos realizan a diario. Uno de los casos más asombrosos que los seguidores de la Virgen asocian a su poder milagroso es el de Gladys, una mujer cuya enfermedad no aseguraba un futuro alentador. Yo tenía un tumor del tamaño de un limón en el ovario derecho. A los ocho días me volvió a ver el médico y ya estaba al tamaño de una naranja. El doctor Emilio Muñoz da detalles de los análisis realizados a Gladys. En la ecografía se observó el ovario derecho con incremento en su volumen a expensas de una tumoración compleja. Como creció de tamaño en ocho días, ya era maligno. El médico me dijo Gladys, no hay nada para hacer, vaciar. Entonces hubo misas, nos fuimos para el Jordán. Yo le dije a la Virgen, Virgencita, acompáñeme el día de la cirugía. Llegado el momento de la operación, para sorpresa de los médicos, los estudios prequirúrgicos darían resultados sorprendentes. En una evaluación rápida que se hizo el día anterior a la cirugía, la tumoración no se encontró. Nunca llegaron a operarme porque vieron que no tenía nada. ¿Qué explicación racional esconden este tipo de eventos? ¿Es posible que una persona pueda recibir una energía divina capaz de curar? ¿Existe otra explicación ante estas sanaciones? En esos procesos de sanación hay siempre algo de sugestivo en lo mental. La autosugestión que pueda hacer curar enfermedades terminales, no. Entonces la cuestión siempre es lo mismo, es, ¿tenía un cáncer? El verdadero motivo de estos fenómenos todavía no encuentra respuestas concisas. Lo que sí puede comprobarse es cómo la ciencia abre el abanico de posibilidades, dando lugar a la existencia de un milagro. Interpretando la situación de una manera diferente, podría aludirse a fuerzas superiores que llamamos, entre otras cosas, milagros. Si una persona llega a ocurrir algo en su cuerpo de manera distinta a lo que los patrones médicos o los patrones bioquímicos le están dictando, eso se le llama anomalías, que para la gente puede ser un milagro. La historia de Luz Helena es un milagro más según los devotos de la Virgen. Pero si este fenómeno realmente existe, ¿por qué es la elegida? Yo le pregunté a la Santísima Virgen por qué a mí me estaba pasando eso, por qué la estaba viendo. Me dijo que no había sido ella, que había sido el Padre Celestial que me había escogido desde antes de yo nacer. Me dijo que Dios tendría para mí una misión grande, que iba a ser muy perseguida, que iba a ser muy juzgada, pero que así como ella, las burlas aumentarían mi fe. La fe y la esperanza, según los devotos, son factores primordiales para concretar sus deseos. El testimonio de Luis Ángel Ramírez, también llamado el Caballero Gaucho, un reconocido cantante popular de Colombia, daría muestra de cómo la devoción por la Virgen logró un cambio importante en su vida. Yo tenía un lunar rojo en mi paladar derecho. Llegué donde el doctor cortó un pedacito y ordené un avión, o sea... Los análisis realizados no fueron favorables, comprobando que su lesión en el paladar era el resultado de un cáncer. Yo con toda franqueza le dije al doctor, doctor, dígame cuánto voy a durar con este cáncer. Dura seis meses, me dijo mi esposa, porque no vamos donde la Virgen. ¿Qué efectos lograrían las plegarias del Caballero Gaucho? ¿Podrán las supuestas obras milagrosas de la Virgen curar su enfermedad? En el templo de San Francisco, ubicado en la ciudad de Puebla, México, descansan los restos mortales de Fray Sebastián de Aparicio. A 412 años de su muerte, su cuerpo sorprendentemente permanece incorrupto. Y según los devotos, el Fray Sebastián de Aparicio realiza milagros increíbles. Yo le dije a San Sebastián, yo te vengo a pedir que por favor le des el alivio a mi hijo. Y si tú me lo vas a dejar postrado en la cama, te lo dejo en tus manos. La Iglesia Católica ha considerado tradicionalmente la incorruptibilidad cadavérica como un signo milagroso de santidad. Es el caso de los cuerpos de Santa Magdalena Sofía Barat o San Francisco Javier, entre tantos otros. En cualquier caso, son cuerpos cuya conservación parece milagrosa, ya que no presentan la rigidez de las momias, ni están tan secos como estas. Puede quedar hasta siglos incorruptos. Un milagre, una firma de Dios para predicar que esta persona es santa. Son señales a través de las cuales Dios nos está invitando a la conversión, nos está invitando a reconocer su acción misteriosa en la vida humana. ¿Es esta la razón por la que suceden estos fenómenos? Cuando Fray Sebastián de Aparicio muere a los 95 años, a seis meses de su entierro, su cuerpo fue exhumado por primera vez, descubriendo que el cadáver permanecía incorrupto. Dos años después, vuelven a exhumarlo y milagrosamente, su cuerpo permanecía intacto. Su cuerpo, pues ha permanecido hasta nuestros días igual. Los fieles ven este hecho como una muestra divina y confían ciegamente en que sus pedidos serán escuchados por Fray Sebastián. El beato San Sebastián de Aparicio es milagroso porque él, todo lo que nosotros le pidamos con una fe, él va a interceder por nosotros. Es como un premio, ¿no? Mi vida se transforma a través de ti, San Sebastián, que tú le estás pidiendo a Dios para que nosotros seamos felices y que te sigamos pidiendo, porque tú haces muchos milagros por medio de Dios. Sebastián, de nacionalidad española, contaba con 31 años cuando desembarcó en el puerto de Veracruz. Los indios de la región empleaban pequeños troncos para sembrar sus semillas. Aparicio les construyó el primer arado y les enseñó a domar y domesticar toros y caballos. Por esa razón, Fray Sebastián se convirtió en un referente de los charros mexicanos. Aquí en Puebla se le tiene mucho cariño, se le tiene mucha fe, sobre todo, porque ha acompañado a mucha gente en sus caminos y por eso lo consideramos a él nuestro patrón. Él trazó las carreteras de México a Zacatecas, al sureste. Y la tradición siempre se tiene esto, de traer sus coches, camionetas, trailers. Aquí en la ciudad de Puebla, acostumbrados, cuando compramos un auto, sea nuevo, sea usado, tráelo a esta iglesia, que este santo es al que nos encomendamos los conductores. En el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo, que el Señor bendiga estas llaves, estas reliquias, y bendiga a ustedes también. Como creyente, siempre que compras un auto tienes que venir aquí. Si no de otra manera, el cliente protege. Los devotos del franciscano encuentran en las bendiciones una seguridad amparada en su propia fe. A poco tiempo de su muerte, Sebastián ya era considerado milagroso. La jerarquía eclesiástica, a petición de los franciscanos, inicia investigaciones y finalmente se decreta su beatificación en el año 1789. Este supuesto poder milagroso podría confirmarse en la actualidad con casos como el de Esaú, un joven que debió ser internado de urgencia después de perforarse accidentalmente la cabeza con un clavo de 6 centímetros. Le fuimos a sacar la radiografía y en el momento que no las entregan, la vemos. No, sentí lo más horrible de mi vida. Para el cuerpo médico, el caso requería de una urgente intervención quirúrgica y anticiparon que los riesgos de vida serían muy altos. Lo único que sí le podemos decir es que va a quedar con mucha secuela. No va a ver, no va a caminar. Va a quedar en vida vegetal. Como todas las mamás, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Luego de varias horas de operación, los médicos lograron extraer el clavo y confirmaron que el óxido del mismo provocó una infección que complicaría aún más el estado de Esaú. Cuando salen los doctores y me muestran el clavo en un trapo blanco y lo veo, digo, ¡qué horror! Después pasaron 15 días y como como si estuviera muerto. Y en ese tiempo, pues, fue avanzando la infección del clavo oxidado que les trajeron. El cuadro de salud del joven era crítico y los médicos no aseguraban una recuperación favorable. Los padres desesperados se encomiendan a Fray Sebastián depositando toda su esperanza en una sanación milagrosa. Yo le dije a San Sebastián, yo te vengo a pedir que por favor le des el alivio a mi hijo. Mándamelo, pero bien. Y si tú me lo vas a dejar postrado en una cama, te lo dejo en tus manos. Las plegarias de la madre de Esaú se unen a cientos de pedidos que los fieles realizan a diario. ¿Es posible que realmente existan poderes milagrosos detrás del cuerpo incorrupto de Fray Sebastián? En el próximo episodio de Los Restauradores, aunque las festividades ya terminan. Los fieles que asisten al Templo de San Francisco en Puebla son testigos de un fenómeno sorprendente. El cuerpo del beato Fray Sebastián de Aparicio continúa sin descomponerse después de cuatro siglos. Por la vía de la fe, si esta persona murió en olor de santidad, Dios le concede esta gracia de no corromperse. ¿Será el caso de Esaú otra muestra de esta supuesta intervención divina? El joven accidentalmente perforó su cabeza con un clavo. Esaú peleaba por su vida. Cuando yo vi, no había nadie nadie en la cama donde estaba mi hijo. Yo me quedé sorprendida. Digo, ¿y mi hijo dónde está? Yo pensé lo peor, de verdad. Esaú, debido a su increíble mejoría, había sido trasladado a una sala común. Los médicos no dejaron de desacreditar el efecto que los medicamentos y la correcta atención generaron en el joven. Pero a la vez, reconocieron lo sorprendente de su repentino cambio clínico. Fue un milagro, porque no me entiendo cómo estaba tan grave y a las siete de la noche ya estaba en piso. En agradecimiento a esta inexplicable recuperación, los padres del joven se acercaron al templo para dejar constancia de lo que ellos firmemente reconocen como un milagro de Fray Sebastián de Aparicio. Sus padres vinieron a darle gracias al Beato Sebastián de Aparicio por este gran favor recibido. Lo tenemos anotado en la libreta de acción de gracias. El Beato San Sebastián de Aparicio es mi santo en toda mi vida. Después del alta médica, la operación de Esaú no dejó ningún tipo de secuelas y actualmente el joven lleva una vida totalmente normal. ¿Sería correcto asociar a Fray Sebastián de Aparicio con un fenómeno milagroso? Y si no fuera así, ¿qué explicación racional podría girar en torno a un cuerpo que no se descompone después de 400 años? Científicamente puede haber una explicación sea por los elementos minerales en los cuales está en torno el cadáver. Cuando lo enterraron echaron mucha cal sobre su cuerpo. ¿Puede ser este el elemento que provocó este fenómeno? La médico forense Elsa Olivier Palacios, oriunda de la ciudad de Puebla, da su opinión después de analizar el asombroso caso de Fray Sebastián. Es un caso extraordinario. Normalmente en estos lugares no se logran encontrar este tipo de manifestaciones de conservación. Según estudios científicos, el clima podría influenciar en el proceso de conservación de un cuerpo. La temperatura, el aire y la presencia o ausencia de microorganismos son factores que determinan esta posibilidad de momificación. Estudios ambientales sostienen que teniendo en cuenta el lugar donde Fray Sebastián fue sepultado, resultaría imposible lograr tal conservación en su cadáver. Como médico forense, pues no logramos una explicación clara o contundente de qué es lo que sucedió y después de tantos años, casi 400 años, cuatro siglos, el cuerpo aún mantenga esta posición. Prácticamente solamente lo explica un milagro. El misterio en torno a los cuerpos incorruptos como el de Fray Sebastián no se ha resuelto todavía de forma satisfactoria. Mientras los escépticos alegan que estos cadáveres son fraudes perpetrados por los integrantes de la orden religiosa a la que pertenecía el santo en cuestión, sus devotos permanecen anclados a la idea de estar presenciando un milagro extraordinario. En Brasil, el centro espiritual de João de Deus recibe cada vez más seguidores que confían plenamente en sus poderes. y me preguntó si quería que me operara ahora y le dije claro. Él me sentó en la silla y no sé qué sujetó. Me dijeron que fue una espátula. Decir que no duele, no. Todo lo que introducen en la vista duele un poco, pero el dolor es soportable. Entonces, él lo limpió todo y me llevaron en una silla de ruedas a la enfermería. Luego de la cirugía, Arumi es enviada a una enfermería del mismo centro espiritual. Allí recibe cuidados especiales e indicaciones para el posoperatorio. Usted recibió una anestesia espiritual. ¿Cierto, hermana? Y ahora, diga cómo se siente. Ya siento nada. Ya no siente nada. El impacto visual generado en la operación realizada por João podría influenciar en la sensación de bienestar que siente Arumi. ¿Cómo puede afectar la percepción de los sentidos esta especie de ritual? Existe una adrenalina cuando ves a una persona acercándose a tu ojo con un cuchillo. Debe haber una repercusión emocional muy grande que hace que las personas crean que están siendo curadas, pero después de cierto tiempo se percatan que lo que pasó no fue exactamente así. La enfermería es atendida por voluntarios que en su momento también fueron tratados por João Gideus. Es el caso de Tania, quien luego de quebrarse las rótulas de las rodillas acudió a los supuestos poderes del médium y hoy se dice bendecida. ¿Cómo una persona en mi situación podría estar caminando atendiendo a todas las personas que se encuentran allí? Tania decidió ignorar los conocimientos de la medicina tradicional y optó por confiar ciegamente en el médium. ¿Qué papel desempeña la fe de las personas que recurren a estos métodos tan arriesgados? ¿Podría ser la verdadera causa de las curas? El sujeto es una totalidad con el organismo. Cuando el sujeto tiene determinadas experiencias fundamentales, las sufre el organismo o las expresa el organismo. Los trabajos aquí no son magia, es un tratamiento lento. Es lo mismo que ir al médico. Dios es el médico. Los devotos de João Jisdeus están convencidos de que las habilidades del sanador logran aún mejores resultados que la ciencia. ¿Son estas verdaderas sanaciones? ¿O será la influencia de João lo que hace que las personas imaginen tener enfermedades que no existen realmente? A sólo 10 minutos de la ciudad de Pereira, en la vereda El Jordán, el santuario de la Virgen reúne a cientos de fieles que diariamente agradecen los milagros que ésta supuestamente realiza. La enfermedad del llamado Caballero Gaucho, según él, presentó cambios maravillosos a partir de que con su mujer visitaron el lugar. Cuando fuimos al santuario de la Virgen y bajamos allá donde tiene un manantielcito de agua que sale de la roca donde ella se presentó, la mujer recogió agua de ese manantial y comenzó a utilizarla para humedecer la boca de Luis. Al cabo de unos días los cambios en su salud fueron asombrosos. Parece que me hubiera enanestesiado. Empecé a sentir que el dolor mermaba, que el ardor porque era un ardor como si tuviera un tizón de fuego prendido ahí. Fui donde el médico otra vez allá al instituto y me dijo el médico ¿qué se está haciendo usted o la? Eso está sanando. Y fue cuando el señor de medicina nuclear me dijo usted no tiene ningún cáncer. ¿Qué influencia pudo tener el agua del santuario del Jordán? ¿Sería válido pensar que el fuerte deseo de la sanación termina produciendo una cura que luego los devotos asocian directamente a un milagro? Los milagros se dan porque tenemos fe. El milagro es milagro porque tiene este sentido de una intervención que desconocemos y que tuvo una fuerza extraordinaria. La ciencia puede llegar y desmentir pero si la gente lo cree será un milagro. Me siento hoy vivo lleno de vida gracias a la virgencita del Jordán. ¿Cuál es la verdadera respuesta que esconde el caso del caballero Gaucho? ¿Una vez más pudo la medicina dar un diagnóstico equivocado? Si el poder de la fe es tan fuerte ¿es posible que con sólo creer y desear una cura suceda? Mucho sufrir. En la ciudad de Pereira son muchas las opiniones enfrentadas que despierta el testimonio de Luz Helena. Desde niña afirma que su comunicación con la Virgen María es permanente. Tanto sus hijas como su esposo según ella han podido ver a la Virgen reflejada en sus pupilas. Mucha gente creía, otras no, no creían para nada. Me decían que yo estaba mintiendo, que quería lucrarme económicamente. Otros me decían loca. se requiere ser muy crítico y analizar con seguridad estas situaciones para evitar caer en el juego de los falsos milagros. Luz Helena sostiene que de niña no deseó que este fenómeno ocurriera. Simplemente sucedió y a partir de ese momento se entregó por completo a la Virgen. Primero sufrieron un poco el rechazo de todo el clero que no creía y que decía que es una cuestión de dinero. Aquí es todo gratis. Si la persona quiere traer algo es para la Santísima Virgen. Una velón, una vela, las flores, es un obsequio para la Santísima Virgen. Pero de lo demás aquí no hay ningún beneficio económico. Yo diría que a favor de ella está que la Virgen le dijo que no había milagros sino conversiones y yo soy testigo de que si hay conversiones y que le dijo la Virgen yo soy la llave espiritual de la fe es un título teológico. Eso no lo inventa una niña que está estudiando en un colegio católico. Una posible respuesta a este suceso queda plasmada en estudios científicos donde se demuestra cómo el cerebro es capaz de provocar una imagen que los pacientes podrían asociar luego a distintas figuras teniendo en cuenta sus pensamientos o creencias. Frente a la visión de algo yo puedo estudiar en la persona qué es lo que está percibiendo. cuál es la parte del cerebro que está activándose en ese momento. Puedo decir que así se construye esa imagen que está viendo la persona y que como él la cree aunque yo no la veo tengo que creer que existió. En mi concepto con toda sinceridad y honestidad yo debo decir que en esta niña se cumplen las condiciones para un vidente. Hasta el día de hoy sigo recibiendo la visita de la Santísima Virgen María recibo sus mensajes de manera privada llevando mi vida común y corriendo como hasta ahora trabajando como siempre lo he hecho pero siempre siempre dispuesta a la misión que me han comentado de llevar el mensaje de paz, amor y conversión. A 20 años de que Luz Helena manifestó su encuentro con la Virgen continúa asegurando que sigue viéndola en su casa o que siente su llamado invitándola a rezar el rosario. Al menos cuatro veces por año es invitada a dar su testimonio en diferentes ciudades de Colombia. ¿Qué verdad esconde su historia? Mientras la opinión médica asocia los síntomas de Luz Helena con alucinaciones acústicas y auditivas ligadas a trastornos tales como algunas variantes de la esquizofrenia otros no dudan en afirmar que la mujer tuvo la fortuna de ser una elegida de Dios. Son cada vez más los que llegan a la ciudad de Abadiania buscando la bendición de João de Deus. Tania es una de sus seguidoras más fieles. Al quebrarse las rótulas de las rodillas decidió no operarse y confiar ciegamente en los supuestos poderes milagrosos del médium. Yo solo le expliqué me hice responsable le eximí al médico de toda responsabilidad y le dije que haría la cirugía. Para verificar si hay vestigios de la cirugía realizada por João de Deus en Tania el traumatólogo Luciano da Silva le somete a un examen radiológico. La posición de los huesos sigue exactamente igual. Hubo remodelación que es un proceso biológico natural y normal. Sin embargo el desvío no aumentó ni disminuyó. Las radiografías no presentaron evidencia de que sus huesos hayan sido modificados más allá del proceso natural del cuerpo. ¿Cuál puede haber sido entonces el real efecto de la supuesta sanación? ¿Por qué Tania le da todo el crédito de su mejoría a João de Deus? Por lo que yo pude notar la cirugía espiritual puede provocar un alivio del dolor pero la parte funcional está exactamente igual a una persona que no fue operada. Desde el punto de vista médico es condenable pero desde el punto de vista religioso ¿qué sucede? Las personas tienen una fe tan grande en aquel procedimiento y el ejecutor del procedimiento dice que lo que está sucediendo allí no es aquello. Es una intervención espiritual y esa intervención espiritual tiene el poder de neutralizar los aspectos negativos. No creo que el físico los médicos de la tierra no hagan un trabajo perfecto pero creo absolutamente en la perfección de Dios. Para los fieles como Tania la cura obtenida a través de las manos de João de Deus supera cualquier otra. ¿Qué lleva a las personas a priorizar estos métodos poco convencionales? ¿Es más fácil esperar una sanación milagrosa en lugar de seguir un tratamiento médico? En Brasil la fuerza de João de Deus como mito se renueva día a día. Sus seguidores demuestran una sorprendente devoción y confían en sus tratamientos. Luego de ser operada Arumi evalúa los resultados de la peligrosa intervención realizada en su ojo. Mi visión ha mejorado bastante. Hoy tengo una visión más global con un solo ojo y aquella visión borrosa ya no la tengo más. Aunque para su caso exista la posibilidad de una cirugía médica tradicional Arumi eligió los imprudentes métodos de João de Deus y está convencida de ver mejor ahora. Sin embargo la ciencia cuestiona la real eficacia de esta intervención. El hecho de realizar una cirugía externa del ojo quitar el epitelio de la córnea como escuchamos que las personas pueden hacer en la cirugía espiritual no tiene función alguna en la medicina moderna. Incluso puede hasta causar una infección es muy grave. Asumiendo los riesgos Arumi así como tantos otros seguidores de João de Deus se siente curada y está satisfecha con los resultados obtenidos. Para los expertos antes de afirmar con seguridad que hubo una cura sería necesario efectuar un diagnóstico preciso. El devoto pone toda su confianza toda su fe en un determinado símbolo se genera una fuerza mayor en esa fuerza esa fuerza que se genera en esa fe y en esa confianza en el símbolo produce efectos. Algunos de esos efectos son considerados realmente milagros. En el momento que él sale de su hogar ya viene creyendo en el creador y en el momento que entra aquí será atendido por los buenos espíritus y por el poder de Dios. Sumando la desesperación de las personas que acuden a João de Deus con el ambiente místico generado en su casa la fe de los devotos se potencia dando lugar a eventos inexplicables para la ciencia. La medicina aunque sea estricta en cuanto a las buenas prácticas también es muy abierta en los temas de la investigación de posibilidades de conocimiento que aún no existen. Hay casos de personas que por la propia fe por creer o incluso si una persona está ayudando a otra persona pueden suceder curas milagrosas y eso ha pasado. Decir que João de Deus es un santo no lo es. Es Dios no lo es. Él es un instrumento ¿bien? De la voluntad divina para hacer el bien a todos. Mientras los especialistas tratan de definir los criterios para que una sanación sea considerada realmente milagrosa cada vez son más los hombres y mujeres que eligen un camino religioso o espiritual para la solución de sus dilemas. Su fanatismo hace que dejen su salud en manos de curanderos como João de Deus sometiéndose a intervenciones arriesgadas. ¿Serán estos llamativos métodos de curación los que paradójicamente mantienen viva la fe de los fieles? ¿Qué puede ser considerado un verdadero milagro? La enigmática respuesta parece estar en la fuerza con que los fieles de distintas culturas manifiestan sus creencias y el grado de importancia que les dan. ¿Podrá algún día la ciencia decodificar el misterio de la fe? ¿Podrá algún día qué puede ser considerado elт Office ¿Cuál es su de la inquietitina conveniente si la una emente hace 局